Oye... Es que yo... Makabe... Disculpa, ¡un momento! ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué estoy haciendo aquí? Makabe, ¿dónde se metió? ¿Qué le pasa? Primero quiere que lo siga y después se va y desaparece. Un regalo. ¿Será esto? Suerte que tenía el celular guardado en el bolsillo del pantalón Me está doliendo mucho ¿La princesa cruel tiene algo podrido? No, eso no es Cuando me duele el estómago No me salen estos salpullidos Aparecieron cuando Creo que no puedo tocar a Dagaki